Muy buenas a todos, hoy vamos a jugar a Tini y Mirti en la segunda parte, vamos a ver qué cosas nuevas vamos desbloqueando. Y bueno, lo primero que nos piden es que vengamos a la siguiente dunkel, o los Guts 11, vamos a ir a Fight y volvemos a darle. Bueno, vamos a ver qué nos aparece por aquí, como les cuesta un pelín cargarlo, ahí está ya, perfecto. Y como vemos, pues seguimos con esto bloqueado, no podemos ponerla por dos o más, tenemos que continuar así, cargarla lenta. Ya tenemos uno fuera, otro también. Y vemos que nos aparece aquí con un buen mod. Estas son las habilidades. Ahí tenemos que ponerlo fuera. Y vemos que seguimos completando las dunkels sin ningún tipo de problema. Hay cuatro, tres estrellas, parancitos, movidas. Bien, vamos a ir a entregar. Completado. Y hagamos siguiente misión y nos dice que vamos a limpiar la siguiente. Vamos allá, vamos a Fight. Y vamos a Fight. Por el momento es lo que nos queda, continuar completando el dunkel. Ahí lo tenemos completo, perfecto. Tomamos, desgotas. Y la de este. Y fuera. Y a otro en camino, ¿vale? Ya solamente nos queda el boss. Vamos a dejarlo para tapa, ¿vale? Un manfire, y... Vale, bien. Vamos a las habilidades. Es el que ponemos de un golpe que ha bajado a la mitad de la vida. Pero bueno, ahora te queda este. Que ni siquiera le ha dado tiempo a cargarlo. El personaje. Y ha quedado con tres estrellas, perfecto. Por el momento es que no lo puedo... Ah, sí, te lo puedo reclamar, bien. Y nos dará aquí a un notas nuevo. Confirmamos. Confirmamos, bien. Y confirmamos. Vamos a ir a entregar. Completamos. Vale, subimos a nivel 13. Perfecto. Estamina, 312-242. Vamos, sobrados en estamina. Clamamos misión. Completamos. Perfecto. Clamamos. Completamos, venga. Y tal vez, y emigre y vamos allá. Clamamos. Venga, cambiamos de mapa, como estamos viendo. Clamamos caminos de ciudad. Tenemos aquí unos personajes nuevos. Clamamos a la misión. Y nos dice que pasemos a Oldungle 1. Pero antes, vamos a ver que tenemos por aquí para hacer. Tenemos aquí el herbo nuevo. Y vamos a quitarle. Clamamos. Todo lo que nos deje. Vale. Y aparte vamos a venir aquí a la bolsa. Y vamos a usar las pociones de experiencia. Vamos a ver. Vamos a empezar con una pequeña primero. Usamos esta de aquí. Vale, nivel 11. Se ha quedado el nivel 12. Pues ahora toca usar una de estas. 17 y 20. Perfecto. Ahí me quedan 40 por ahí. Bien. Vamos a ver. Ready, book, can, restaur, HP. Nada. Vamos a ver. Por el momento lo vamos a dejar así. Y vemos que el héroe aquí nos indica que hay algo nuevo. Vamos a ver. Por ejemplo, la habilidad se la podemos poner al tope. Nada. Y ya está. Principio. Correcto. Ya está todo completado. Bueno, podemos venir a Hot Events aquí. Open Alpha. Y deberíamos poder reclamar por aquí. Correcto. 30 minutos jugando. Hay unas pocas gemas. Vamos a ver. Ahí les tenemos 375. Vale, bien. Vamos a ir a All Jungle 1. Vamos a ver qué tal difícil es. Vamos a agarrar Fight. Y bueno, vamos a poner ahora al personaje nuevo este también en el equipo. No, me lo pones. Y ahora sí le damos a All Jungle Fight. Vamos a ver qué tal el nuevo mapa este. Personajes como hemos visto en los libros de antes. Vale, sin problemas por el momento. Y el auto va a traer y la habilidad siguen siendo exactamente las libros. No nos podemos ir por el momento. La otra más limpia. Venga, tercera etapa. Y ahí sí está haciendo algo nuevo. Ahora vamos a usar las altidades. Vamos a ver. Vale, como vemos, empiezan ya a hacer un poquillo de daño. Mirar de la vida. Este botón se sabe morir. El botón se sabe la mitad de la vida. Va a ser ya más complicado. Pues nada, vamos a ir a entregar la misión. Completamos, perfecto. Llegamos las intuiciones y nos dice que pasemos a la siguiente. En los diseños los que tenemos hoy para equipar. Vamos a equiparlo. Perfecto. Y nada, vamos a ir a All Youngly 2. Basta, no tenemos muchas. 67.000. Hemos gastado el sur y las habilidades antes del otro. Y vamos a ver qué tal va a dar esta segunda dongueo. Bueno. Bueno. Cuatro también. Perfecto. Como vemos, entre los de las dos primeras etapas. El problema siempre es los de la tercera etapa. Tengo bastante barras narices. Y vamos a ver qué tal. La primera es la primera. Uf, ha dejado bastante daño. Bueno, pues yo lo he conseguido. A ver si... A ver si... Vale. Muertos. Vamos a ver. Ahí va a hacer un movimiento nuevo. Vale. Pues nada, vamos a ir a entregar. Completado. Perfecto. Clavamos la misión. Y venimos a Alljungle 3. Vamos a Borsidam. Vamos aquí a Fight. Lo que necesitan es el equipamiento nuevo. Tienen... Es que van a hacer una gran cosa. Había que subir los de color, ¿no? A verde, amarillo, azul. A ver, azul y demás. Pero necesitamos el equipamiento que no lo hemos conseguido. Y no sé cuántas tengo para hacer Blitz, pero creo que muchas cargas. A lo mejor que tenga. Vale, lo tenemos que ir ahí. A ver si pago en el final, pues no voy a tener problemas. Ahí está, fuera. Perfecto. Esta fue más fácil incluso que las anteriores. Me lo quitaron tanta vida. Y bueno, vamos a ver. Vale, completado. Perfecto. Ahí tenemos los objetos. Tal. Es un objeto nuevo. Esto se hace una nueva. Vamos a ir a entregarla. Vamos a ver si somos el 14. Por el momento todavía no. Nos falta un poquillo. Y no sé qué pasemos la 4. Pues nada. Vamos para allá. Vamos para la fight. Y fight otra vez. Vamos fuera. Perfecto. Ahí vemos un boss. Este tiene pinta de dar bastante la vara. El suelo del primer país cuando le da el tipo de comportamiento. Para matarlo. Vale, perfecto. Sin problemas. Más fácil que los otros. Vamos a ir a entregar. 6 estrellas. Bien. Vamos a ir a entregar. Estamos en el 14. Perfecto. Vamos a la siguiente misión. Gini Grey. Vale. Y reclamamos también. Misión nueva. Paso al Yoke V5. Y tenemos aquí para reclamar esto también. Un poquillo más de monedas. Vale. En principio. Vamos a ver a Eros. Primeramente. Este de aquí. La habilidad. Vale. Ya lo puse a tope. Aquí no hay nada más que hacerle. Vale. Perfecto. Voy a comprobar eso. Y vamos a seguir. Bueno. Vamos a ir primero a Shop. Vamos a ver. Vale. Este nada. Y. Y draw. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí. Aquí nada. Pero aquí sí. Vamos a darle un por 10. Un poquillo de equipamiento. Aquí vamos. Vamos a llenar a los héroes. Y. Aquí tenemos para poner. Tenemos uno. Y ya. Vale. Falta aquí dos. Vamos a ver la bolsa. Como vemos. Se nos está llenando bastante. Y vamos a continuar. Vamos a limpiar. Orión y cinco. Venga. Vamos a parar fight. Y ahora primeramente. Esto ya lo puse. Vamos a abrir. Cuarenta mil monedas. Dos y seis. Vale. Confirmamos. Y damos a fight. Y damos a fight otra vez. Vale. Perfecto. El Autobattle sigue muerto. No sé a qué nivel se desbloqueará realmente. Bueno. Vamos a tratar de la etapa ya. Se la voy a lavar. Vamos a ver si pueden con ellos bien. Una muerta. Una muerta. Una vez que pasa uno. Vale. Completada pero. Con dos estrellas. Dos estrellas. Se nos indican aquí. Cuál es uno es bueno. Vale. Vamos a ver. Inventario. Cuántos tenemos de tal. Tenemos 97. Vamos a hacer unos cuartos blitz. Que sería lo tal. Antes de continuar. Venimos por aquí. Y por ejemplo esta no. La anterior. Blitz por diez. Low VIP level. Restricted to promote your VIP level. Vale. Lo cual solamente podemos hacer todo en uno. Vamos a tratar de la retri. Retri. Y la bolsa. Tenemos aquí ocho de estos. Vale. Pero no me lo han dado. Equipamiento interesante. O el jucle cinco. Bueno. Vamos a entregar. Primero. Comprado. Pero. Lo hemos pasado. Debidamente. Hay que pasarlo con tres estrellas. No podemos pedir a ningún miembro. Con el cual hay que seguir. Vamos a ver si por ejemplo. Tenemos otra vez alquimia. No. Alquimia no. 74. Lo que quiera hoy. Hacemos otro por diez. A ver si nos da el equipamiento útil. Lo que lo hagamos. Cerramos esto. Y vemos que algo nos sirve. Vamos a ver. Tenemos este. Podemos equipar aquí uno. Pero nos queda todavía el otro sin equipar. Y esta de aquí tenemos uno. Vale. Si lo equipamos. Mejoramos un poquillo. Pero tampoco demasiado. Vale. Tocaría continuar. Vamos a ver. Entonces ahora quiero pasar con todo. Con las tres estrellas. Y vamos a volver a intentar. A ver si tal va esta vez. Estoy entregando. Esperemos que se averiga. ¿Qué más? Completar cuidado con tres estrellas. Para el de los cojocitos. Completar otro. Dejente. Vale. Vale. Y luego otros cuantos más. Venga. Y vamos a ver. Vamos a ver con las altidades. Venga. Podéis abrir. Eso es. Perfecto. Todos bien. Ahora sí. Con tres estrellas. Perfecto. Podemos activar otro. Droolid. Vamos a ver. Creel. Vamos a matar otra de estos. Aquí a patadas. Vale. Ha lanzado más de eso. Pero nada más. Vamos a dar equitamiento. Decente. Y vuelvo aquí. Pues nada. Vamos a venir a completar la siguiente. Vamos a dar la fight. Fight también. Venga. Bueno. Otros también. Otros también. Vale. Fuera. Y vamos a meter el jugador. Otra igual. Perfecto. Y toco ahora la complicada. Vamos a ver. Uf. Deja de ver. Las habilidades. Venga. Pues esta no ha dado mucho problema. La verdad. Está completada. Bien. Team level up. Se usa 6.95. Y vamos a darle otra parte de blitz. Vamos otra vez. Y otra vez. Y ahí lo vamos a dejar. Vamos a ir a entregar. Respetamos. Clamamos quest. Vamos a ver. Vemos aquí esta mina bastante. Si pone ahí que se restará cada 5 minutos. Eso restará una nube de estamina. Vale. Vamos a irnos a por la siguiente. O el chingles 7. Vamos a dar la fight. Fight. Venga. Vamos a ver que tal nos va a estar. También el tema sería conseguir al quinto personaje. No para que nos fuera más fácil. Pero por el momento. nada. Vamos a ver. Otro más fuera. Eso es otro más fuera. Y ahora aquí se que ya llegan los boss. Vamos a ver. No para que nos pierden. No. No. Lo único que dio bastante la vara fue la bombión, que salimos dos estrellas, con esto sin mucho problema. Vamos a hacer aquí el topar de Blitz, otro Retreat y otro Retreat. Salimos de aquí y vamos a entregar, completado, aclamamos misión. Y nos volvemos a Old Lungle 8, vamos a ver si lo han hecho, vamos allá, fight, vale, fuera estos dos, bien. Otros más fuera, bien. Y como vemos tenemos aquí un boss de estos especiales que seguramente ya viene a la base. Uff, 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 uff. Muy bueno. Uff, se ha salvado por los pelos. Los dos estrellas, pero por los pelos del todo. Pues nada, vamos a hacerlo aquí, otra parte de Blitz. Vale, Retreat. Vamos, solamente nos dan botas. Pues nada. Vamos a entregar, completado. Y reclamamos recompensa. Veamos el inventario. Ni nada. Vamos a ver, por el momento no no ves nada. Bueno, también lo que podemos hacer es venir aquí. Por ejemplo, este que no lo tiene. Keep it in source. Vale. Podemos dar aquí Blitz. Retreat. Y ahí nos lo han dado. Vale, y ahora ya lo tenemos. Ah, vale, ese ya lo tenía equipado. O no. No sé por qué aparece ahí en gris, entonces. Ah, vale, ese ya lo podemos subgradar, entonces. Vale. Subgrade. No me había fijado en ese detalle. Vale. Ahí lo subimos a ver también. Respecto. Y tenemos aquí para equipar un montón de cosas. Bueno, ya era verde Andes. Pasó a otro verde. Vamos a equipar. Equipame todo. Y como solamente le falta aquí este. Nada. Vamos a sintetizar. Vale. Nos puede hacer aquí los materiales que necesitamos. Como vemos, necesitamos este. No tenemos ninguno, con lo cual. No lo podemos sintetizar. Y por el momento no estamos a un paso por ninguna que nos lo diera. Vamos a ver este de aquí, por ejemplo. Keep source. Pues nada. Vamos a hacer aquí un Blitz. Ahí nos lo han dado ya. Así que. Cerramos. Cerramos. Equipamos. Le damos ahí a upgrade. Confirmamos. Vale. Ahí lo subimos a verde. Lo mejoramos. Lo canivo skin. Confirmamos. Ponemos al tope. Estas y habilidades más. Por el momento nada. Y vemos que tenemos aquí todo para equipar. Con suerte ya lo subimos. Otro más. Del tirón. Venga. Perfecto. Confirmamos. Eso es. Vale. No es el que podemos sintetizar aquí. Pues nada. Hazmelo. Y equipamos. Y el resto por el momento. Nada. No creo que pueda. No tenemos los materiales. Así que nada. Simplemente vamos a dos y pongo a todos en todas las estrellas. Vanimos a este ahora. Lo mismo. Item source. Hacemos aquí un Blitz. Vale. Pues lo han dado. Perfecto. Equipamos. 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 Item source. Blitz. Venga. Y equipamos. Vale. Y lo mejoramos. Confirmamos. Vale. Subimos. Habilidad nueva. La ponemos al máximo. Bien. Y tenemos aquí para equiparle. Solamente le faltan unas botitas. Vamos a ver. Si. La podemos conseguir. Pues nada. Vamos allá. Vale. Vamos a ver. Venimos por aquí. Item source. Blitz. Eso es. Vale. Nos han dado ya la botita. Equipamos. Y ya la podemos también continuar mejorando. Vamos aquí. Vamos. Bien. Cragueado. Bien. Tenemos aquí bastante para equipar. Prácticamente ya lo tenemos todo. Y esto. A ver si nos deja sintetizarlo. No. No tenemos. Dos casquitos de estas para poder hacerlo. Con lo cual nada. Vamos a ir a esta. Y como vemos a esta si que ya le falta bastante. Necesitamos dos de estos. Venga. Otra vez más. Ahí los tenemos. Perfecto. Equipamos. Y equipamos. Ven tú. Equipamelo aquí. Vamos a ver un casquito. Blitz. Venga. Eso es. Lo equipamos. Venimos por aquí. Un surcer. Otro blitz. Ahí está. Bien. Y lo equipamos. Vamos. Perfecto. Mejoramos las notas. Esta es la que muere siempre. Es la que tenemos que mejorar más principalmente. Vale. Sobre el nivel. Y nuevas misiones. Vamos aquí a habilidades. Los ponemos al tope. Y vamos a equipar por aquí. Vale. Esto se nos ha acabado. Pero. No. Sintetizar nada. Porque no nos deja de todas formas. Pero. Vamos a equipar aquí esto. Vale. Pues por el momento se va a quedar así. Y vamos a ver. Al nivel 18. Desbloqueamos esto. Lo que iba a hacer era. Ir aquí a la tienda. Y vamos a hacer un draw por 10. Ya tenemos todas las audiencias al tope. Pero necesitamos el dinero por otra cosa. Y vamos a ver que nos da. Vale. Y equipamiento variado. Y nos dice que en algún lado sí que podemos equipar. A este por ejemplo. Y dice que podemos sintetizar aquí esto. Pues nada. Veamelo. Y equipamos. Vale. Perfecto. Vale. Pues nada. Ahora tengo que continuar con las dungleon. Ya debería de ser el más sencillo. Vamos a ir al jungle. Vale. Podemos reclamar por aquí. Y vamos a la fight. Venga. Seleccionamos. Venga. Taz, 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 taz. Venga. Y como dije. Ahora debería de ser bastante más fácil. Bueno. Tarda un poco en cargar. Ya que tuvo que relogiar. Así que lo haces. Pillao. Pero nada. Al principio ya deberían de ponerse y verse bien. Vale. Fuera de medio. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Pasamos la otra parte. Seguimos. 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 Bueno. Seguimos. Seguimos. Bueno. Seguimos. Seguimos. Bueno. Vamos a ir a entregar. Bueno. La stamina ha bajado bastante. Vamos a ir a la siguiente. Gol jungles 10. Y damos a fight. Venga. Vale. Perfecto. Seguimos. Vale. Seguimos. Por aquí ya tenemos. Perfecto. Y ahora llegamos al boss ya como vimos que sema ahí. Vamos a las habilidades. Y ya tenemos. Donde queda es que va a hacer más fácil ¿no? Vamos a hacer más fácil ¿no? Vamos a hacer todo rapidito. Vale. Vamos ya a entregar. pues también nos indican que tenemos aquí otras más completadas otra y otra vale en el laptop 20 20 vale pues ahora vamos a continuar ahora vamos a poner aquí la siguiente fight, venga, vamos a poner ahí vale, perfecto y ahora vamos a poner aquí la habilidad vale, podemos estar también sin ningún problema vale, vamos a poner aquí la habilidad vale, vamos a poner aquí la habilidad y vamos a ir a entregar ya estamos y hoy es un de 12 en breve ya vamos a subir al 17 vale, vamos a grabar fight si, y fight vale, fuera del medio, perfecto vale, vamos a jugar aquí vale, vamos a hacer un especialito este vale, eso es un especialito este vale, vamos a darle la habilidad vale, las habilidades vale, lo limpio vale, perfecto completamos el problema se había dado un poquito más la bala pero vale ahora podemos revertir ya aquí este, vale 60.000, 4 y por 12 perfecto vamos a entregar grabamos grabamos la siguiente y vemos ahora que se ha desblocado aquí taberna vamos a revisar ahí, no es que invoquemos al nero ahí y cargando sumón, sumón, sumón sumón vale vale, estos cuatro aquí los tenemos, ahí no me interesan y estos por el momento, nada por el que se quiere, estos son los que podemos invocar vamos a empezar por este la Hombra daña confirmamos confirmamos vale ahí tenemos al quinto héroe getgene ya les vemos aquí, goldrawing 084 como conseguirlo nos muestra y aquí vemos lo que tenemos 80, 18, 6 y 1 con lo cual ya no nos da para más hay que conseguir más cerramos esto y vamos a ir a entregar completamos vamos a reclamar la siguiente romate hero's tubin más 1 división 3 de 3 completado, perfecto y podemos cambiarnos de mapa otra vez vale reclamamos visión y nos dice que limpiemos el siguiente número del nuevo mapa pero primeramente vamos a ir en notas vamos a ir a equipar todo y hay que sacar aquí lo mismo de antes source, plitz ahí tenemos vamos aquí otra vez más perfecto mejoramos mejoramos y equipamos equipamos y ahora lo mejoramos con ferro perfecto tenemos gradeado ahí vemos el hp si es cualquier nueva habilidad vamos a equipar equipamos y como necesitamos aquí estas piezas vamos a ver sintetizar no podemos así que por el momento se va a quedar así lo que vamos a hacer va a ser venir a la bolsa por ejemplo vamos a coger las botes estos de experiencia podemos tener un montón de estos pequeñitos y vamos a hacerlo todos ya ahora subo al nivel 20 9 tienes que ponerte mal 20 eso es perfecto pues ya al 20 ahora venimos otra vez al personaje y venimos aquí a sus habilidades vamos a ver dónde estás tú y se la ponemos al tope y al tope y como vemos aquí tenemos bastante pasta sobrante aún así que vamos a ir aquí pero lo que era o no bueno tenemos aquí unos gratis nos dan un palo y sí vamos a hacer aquí un por 10 vale confirmamos y cerramos esto vamos a hacer aquí unas cuentas más completas venga vamos estamos completando y bueno vamos a ir a limpiar la primera dunga vamos allá no vemos no nos han dado nada que sea útil para los personajes actualmente y ahora vamos a ver qué tal va el primer mapa vamos a poner el quinto al Spiderman y vamos y vamos vamos a ver vale vale si hay que escapar bueno se aguanta porque está quedado todos los veces hasta el momento no va a aguantar la tercera etapa se me va a caer se me va a caer el mar y ya se vuelve y ya se vuelve he ido por los peles pero es horrible vale pues nada ya lo voy a ir dejando por aquí como vemos hemos desbloqueado aquí una movida nueva ahora nos quedaría seguir subiendo y a ver si llegamos al PVP que por el momento no hemos visto absolutamente nada pues nada ahí se queda nos vemos chavales